Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, yo soy Alma y vamos a empezar Bueno, para el vídeo de hoy os traigo mis productos terminados Como podéis comprobar, la cestita la tengo llena, así que vamos a comenzar Bueno, en vídeos anteriores os dije que me había comprado la rutina en mini talla de Bili Os voy a recordar los productos que venían, me gustó muchísimo Voy a repetir para llevármela de viaje, en vacaciones Pero luego de comprarme una talla en su formato normal, me compraría la de contorno de ojos Una cosa maravillosa, yo que tengo las ojeras muy oscuras y muy profundas Esto me rebajó a la oscuridad, me lo aclaró de una forma increíble A los 3 o 4 días de uso, así que yo este recomendado Venía el jabón al agua, les estaba enseñando al revés Muy bien porque te lava, pero no te deshidrata la piel, no es de estos que te absorben la vida como digo yo Este te hidrata a la vez Luego el tónico hidratante, lo mismo Una gozada Te hidrata Te deja la piel preparada Es que te deja la piel, es eso, te deja la piel preparada para el siguiente paso La crema de día, me encanta Es suntuosa, pero es ligera, es que no se como os lo explicaba en el vídeo Y hidrata, hidrata muchísimo Me gusta mucho Y ahora para veranito, bien porque es eso, no es pesada Y la crema, en este caso, mascarilla de noche Muy buena, porque desde el minuto, vamos, desde el segundo que te la has puesto Es un chute de hidratación increíble Yo voy a repetir con mi ni tallas para llevármela de viaje Pero El contorno de ojos me lo voy a comprar en talla normal Voy a ir sacando Esto es lo primero que tenía ahí Y venía en su neceser Por si se interesa Así redondito, muy chulito Bueno, pues ya está Voy a ir sacando el producto Sin más, les voy a ir sacando, les voy a enseñando Les voy diciendo Y hasta que acabemos Bueno, por aquí saco el gel de baño de Deli Plus de Argan Bueno, esto es una gozada Ducharse con el huele de maravilla Me encanta el olor Y además de lavar, hidrata Entiéndeme Tú después de ducharte Te tienes que hidratar igual la piel Vamos a ver Pero Este no es de los que te resecan la piel Cuando te estás duchando Te la deja preparadita Así que Yo voy a repetir con él Por aquí La espuma para rizos De Jorji Bueno, esto lo usamos las tres Mis hijas y yo Nos gusta mucho Es Reponemos una Una y otra Y otra vez Aunque ahora estoy probando Una rutina Para pelo rizado Que ya os contaré más adelante Si me funciona o no me funciona Pero que sepáis Que estos No les comemos Que a ellos nos gustan mucho Los botes Estos de desodorante de Nivea No sé Los botes Que no podemos beber Es increíble Aquí he guardado solo uno Para el vídeo Pero Dos o tres al metro Aquí lo hago cuatro Tranquilamente Hablo Siempre de tres personas Por supuesto Nos gusta mucho Repetimos y repetimos Cambiamos a lo mejor El color Este rosa Luego el azul O lo que sea Pero siempre es esta marca Porque nos gusta mucho Otra cosita De la De Deli Plus El limpiador en aceite Este Para la rutina de día Me gusta mucho Y solo Exclusivamente Para la rutina de día Me explico Yo para La rutina de noche Si estoy maquillada Como si no Me limpio Con mi Bálsamo desmaquillante Bálsamo limpiador Llámalo X Yo uso mis bálsamos Para por la noche Porque por entre el día Aunque no te hayas maquillado De la polución De tal De la crema Del factor Del protector Que te has puesto Bueno pues todo eso Hay que retirarlo Y primero lo retiro Con el Bálsamo limpiador ¿Qué pasa? Por la noche No te has maquillado Te levantas de dormir Bueno pues Este es suavecito Y hace su función Muy bien Y me gusta mucho Y de hecho Tengo otro en uso Porque Para esto Solamente Para la rutina de día Si me gusta Más cositas Ah También de Deli Plus El jabón De manos este El dermoprotector Y digo este El dermoprotector Hay varios olores Varias Varias fragancias Pero yo Este No hablo solo Para las manos Para las manos Me da igual el olor Hablo porque Este en concreto Para limpiar las brochas Y la esponja de maquillaje Es una Maravilla Me lo deja Muy re De limpio Muy bien Me gusta mucho Y ya os digo Que es solo este El dermoprotector Más cositas A ver De la marca Yaya Tónico facial De Caléndula Que es para piel seca Y sensible Este De los tónicos De Yaya Me encantan Cualquiera Está este Está el de Yeju Está el de Uxiaxion De Akai Berry Bueno Yo los tónicos Que he probado De Yaya Todos me han gustado Les voy Intercalando Pero al final Estoy repitiendo Con todos Y encima Bien baratitos 4 euros 3-4 euros Valen los tónicos Una maravilla Por aquí Sale la crema De manos Hidratante De Eudermin Bueno Llevo años Años Usando Esta crema De manos Y digo años Porque hace Años Que My Crazy Makeup En su canal Recomendó Esta crema De manos Esto es una joyita Metida en un botecito Hidrata las manos Super bien Esto Se absorbe Enseguida Que es lo bueno Tú te la echas Te la das Se absorbe enseguida Y tú puedes seguir Con tus cosas Que no se te van a resbalar Ni nada de nada Esto es una gozada No sé los botes Que tengo Tengo uno por aquí Tengo otro en la habitación Para por las noches Tengo otro en el bolso Otra en la taquilla de trabajo Otro En el coche Bueno en el coche Lo he dicho ya No sé Bueno Tengo un montón Os podéis hacer una idea De lo que me gusta Esta súper recomendada Más cositas Por aquí sale El spray fijador De MassFactor El Lasting Performe Bueno Este me encanta Este aparte de fijar El maquillaje Es en acabado Un poco No voy a decir Glow Porque no es acabado Glow Pero es un acabado Natural Que no te matifica La piel Me gusta mucho De hecho Tengo uno en uso Otro que he pedido No sé cuándo llegará Pero le tengo pedido Me gusta mucho Y por aquí Tengo otro spray fijador En este caso Es de Revolution Es el Hialurony Fix Este contiene ácido Hialurórico Con lo cual Hidrata Este sí Que me deja un acabado Glow Aunque no lo No lo promete Pero a mí Me deja un acabado Glow Hidratado Así que Perfecto También Este no sé Son 5 euros Y este Unos 7 o 8 Que no son caros Vamos Más cositas Mira por aquí Un aceite para el pelo Para cuando me hago Para cuando me le aliso Para el acabado final Para dejarle así Como más lisito Y que no se me encrespe Me gusta mucho Hace mucho Que no me aliso el pelo Pero mis hijas Se le siguen alisando Y le utilizan bastante Nos gusta Así que Ahora mismo Yo no voy a repetir Porque creo que Las últimas veces Ya mis hijas No lo estaban usando Así que De momento No voy a repetir Pero si me da por Volverme a alisar el pelo Le compraré Más cositas Una máscara de pestañas En este caso Es de Ardell Y es la Doble Up Que se supone Que es una máscara Voluminizadora Vale Esta es de Doble Doble Gupillón De esto Por un lado El gupillón finito Y por el otro lado Abres Y tienes El gupillón Más Más grande Vale Esta máscara de pestañas No me ha gustado Nada Ni porque estuviera recién abierta Ni porque estuviera Tiempo abierta Nada No había forma De usar esta máscara De pestañas Me las apelmazaba Muchísimo No había forma De peinarlas Y eso que es cepillo Que no es cepillo de silicona Que es de pelito Que son de los que a mi me gustan Esta máscara de pestañas Yo no tenía por donde cogerla Yo personalmente No me ha gustado nada Con lo cual Yo no voy a repetir Sin embargo Tengo esta otra máscara de pestañas La Last Paradise De L'Oreal Esta me encanta Me da volumen Hace lo que promete Por lo menos en mis pestañas Además es de pelito Con lo cual Yo encantada Porque es lo que más me gusta Y esta Me encanta sola Pero combinada Con el primer de Essence Bueno Una locura Como deja las pestañas Las dos cosas juntas Encantada Tengo otra por ahí a repuesta Así que Esta nunca me puede faltar ¿Qué más saco por aquí? Vale El factor de protección 50 De Nivea Sun Que es fluido anti manchas De la gama Luminous 630 Mira si me la he rebañado La he repuesto Yo creo que ya en el otro vídeo Lo enseñé Esta me gusta muchísimo Porque A ver Las manchas no se me van a quitar Yo lo tengo clarísimo Pero sí que he notado Que me las ha rebajado Como que me las está dejando Más blanquitas Entonces pues bueno Si me ayudas a rebajarlas Ya que no se me No estén tan marcadas Pues de maravilla Y si encima Tienes protector factor 50 Para cuidarme la piel Mejor aún Así que Yo esta la estoy reponiendo Continuamente Más cositas Por aquí os saco un serum También de Deli Plus Que este es el de retinol A ver No es mal serum Le hace falta Machicha Porque claro La concentración de retinol Que tiene La tiene muy bajita Entonces Para empezar a notar algo Tienes que usar Muchos tarritos De esto Entonces No me importaría Reponerla Cuidado Porque el producto La sensación que deja Y la piel que deja La deja bonita A ver si me entiendes Pero yo necesito Algo más fuerte Si no estáis acostumbrados Al retinol Esto os lo recomiendo Empezáis un día Si un día No Solo por las noches Por supuesto Y a la mañana siguiente Protector 50 Si o si Usando retinol Hay que usar El factor de protección Yo No digo que no le vaya A volver a reponer Porque no es mal producto Ya sabemos que En Mercadona Suelen ser sobre todo Hidratantes Bueno pues para tener Retinol Aunque sea bajo concentración No es mal producto No sé si repetiré Pero No es malo Por aquí ¿Qué más tengo? Por aquí A ver Ah mira De la marca Yaya También De Good Smil Es un serum Hidratante Em Me ha gustado Me ha gustado bastante Porque es Em Textura Textura gel Muy ligerito Pero notas hidratación No te voy a decir Que es de estos Que te hidratan así Al momento Y te dejan repulpada Enseguida Pero Es bueno Es un buen Es un serum Hidratante Es bueno Me ha gustado Ahora mismo No voy a repetir Pero Más adelante Seguramente Sí Es buen producto Y encima Barato Una gozada ¿Qué más? Por aquí La base de maquillaje De Revlon La Color Stay Bueno Esta es una gozada De base de maquillaje Tiene un acabado Mate Natural En mi caso Un poco Más mate Pero porque Me ha cambiado La piel Me tendría que ir a la gama Para piel seca Porque esta es la gama De papel Mixta Que yo antes tenía La piel mixta Me ha cambiado Ahora la tengo seca Entonces esta me iba Antes de lujo Ahora me queda Ya te digo Que es un mate Natural Más tirando a mate Pero Tratando la piel Bien antes De maquillarme Con ella Queda Muy Muy bonita Me gusta Mucho ¿La voy a reponer? Sí Pero ahora Para en pieles secas A ver qué tal Por aquí Mira Una crema hidratante Que es untuosa Pero ligera Y esta la uso Sobre todo Para cuando No me voy a maquillar O me voy a dar Solo un poco De corrector Y demás Que no me voy a poner Base de maquillaje Esta solamente Para eso Me gusta mucho Cuando me voy a maquillar Necesito Mucha más hidratación Con lo cual Uso otras cremas Pero esta Me encanta Más cositas El corrector Borrador De Maybelline Que bueno Borrado El nombre está Esto Es una gozada De corrector Es Sí que neutraliza La ojera En mi caso No me la neutraliza Del todo Yo le uso Como corrector Para el día a día Más natural Si le mezclo Con otros Consigo Neutralizarla En condiciones Pero Me gusta mucho Porque es hidratante Con lo cual No me reseca La zona de la ojera Mi ojera seca Yo tengo que buscar Cosas que No me resiquen Y este corrector Lo consigue Me gusta mucho De momento No lo voy a reponer Porque tengo muchos En uso Pero Más adelante Seguramente Le vuelva Le vuelva a comprar Y de Maybelline También tengo El eyeliner Este El Hyperprecise Esto Tiene la punta Fina Es una gozada Y yo este Le digo que es el eyeliner Para torpes Como yo Yo la primera Porque Una facilidad Para hacerte el eyeliner Con esta punta O sea Una gozada Me ha gustado mucho Por ponerle Una pega Bueno Que si se la voy a poner Que cuando le Si le compráis Que le uséis Le uséis Hasta gastarle No le dejes ahí Un poquito olvidado Porque se seca Es la única pega Que le tengo que poner Mientras está en uso Muy bien Pero si le dejas ahí Un poquito olvidado El producto se seca Ahora Para hacerte el eyeliner Para torpes Como la Menda Lerenda Esto Una gozada Os le recomiendo Y ya me quedan Dos cositas Y son Perfumes Colonias Esta de Mercadona La de ella Me encanta Yo las uso Sobre todo Para mi día a día Para ir a trabajar A mi día a día Sin más Tienen un olor Esta Tienen un olor Como te diría yo Serio Elegante No sé Yo en mi mente Mi mente Me viene eso No sé explicarlo Me ya estaría diciendo Loca Loca Bueno pues Puede ser Pero a mi esto Me encanta Me resulta pues eso Elegante Huele muy bien De hecho le voy a reponer Y Este Nos le hemos bebido Señoras y señores Nos le hemos gastado las tres Nos le hemos bebido Le hemos comprado Pues ahora Para el verano Que es de la gama de verano De Monoi Un olor A flores Ay Es una gozada Es que me encanta el olor Es de esto de que La primera vez que lo olí Me echó un poco para atrás Que olor más raro Pero Son de estos que te incita A seguir oliendo Y a seguir poniéndotelo Y a No sé Cada vez que le Contra mal le huele Más te gusta Y a mi con este Me ha pasado eso Huele de maravilla Le voy a reponer Y Bueno pues ya se me han acabado Los productos que enseñaros Así que Así que Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Por favor Manitas arriba Suscribiros Y no os olvidéis De dar a la campanilla Para que Youtube Os avise cuando suba vídeo Sin más Daros las gracias por verme Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!